Gracias. Vamos con lo anunciado. La policía judicial detuvo a Carlos Pichilingüe, número 12, Grupo Colina y lugar teniente del sanguinario Santiago Martín Rivas. Su captura se produjo en un asentamiento humano de Ventanillas. Espera que Pichilingüe brinde información que confirme la responsabilidad de Montesinos y Fujimori en los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Cierra, 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 cierra. Cierra, 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 cierra. De esta manera fue recluido en la sede de la Policía Anticorrupción el número 2 del Grupo Colina, Carlos Pichilingüe, detenido luego de un minucioso seguimiento en el asentamiento humano Keiko Sofía, en el distrito de Ventanilla. Pichilingüe se desempeñó como agente operativo del Grupo Colina. Su misión era ejecutar a su víctima. Que nosotros identificamos a Carlos Pichilingüe como el número 2 de los equipos de aniquilamiento del Grupo Colina. Como se conoce, el Grupo Colina estaba dirigido por el general Juan Rivero Lazo y sus efectivos operativos estaban Martín Rivas, Carlos Pichilingüe, Juan Sosa y otros que han sido detenidos. Esta era una captura muy importante porque se trata de un elemento, digamos, del núcleo central de las personas que actuaban directamente sobre las personas a las que ejecutaban o desaparecían. Según testimonios de los familiares, Carlos Pichilingüe habría encabezado el secuestro y desaparición del periodista de Huacho, Pedro Yauri, en mayo de 1992. Yauri conducía un programa radial por medio del cual emitía duras críticas contra el gobierno del expresidente Fujimori. A él se le refiere en los casos de Cantuta, en los casos de Barrios Altos, en el caso de los desaparecidos del Santa, en el caso del periodista Pedro Yauri. Hasta allí hay información directa de que él habría participado en esos ataques contra las personas, en los secuestros, en las desapariciones. Con la captura de Carlos Pichilingüe, la Policía Nacional se encuentra en la fase final de completar con llevar a la cárcel a todos los integrantes del Grupo Colina. Solo faltaría ubicar a Juan Sosa Saavedra, otro integrante del sanguinario grupo que dirigió Martín Rivas. Carlos Pichilingüe fue uno de los que se encargó de las ejecuciones y desapariciones durante el régimen de Fujimori. En los últimos años vivió asalto de mata. Su último refugio fue una precaria vivienda del asentamiento humano Keiko Sofía Fujimori de Ventanilla. Allí alquiló una habitación y se quedaba cuidando a unos niños cuando el propietario de la casa salía a laborar. Confirmado llegó hasta el último refugio de quien fuera el número dos del Grupo Colina. Aquí el informe. Esta es la habitación donde el mayor en retiro del ejército peruano, Carlos Pichilingüe Guevara, pasó sus últimos días de libertad. Él fue capturado por la policía y horas de la tarde cuando se prestaba a ingerir sus alimentos en compañía de este menor que cuidaba mientras el propietario de la casa laboraba. Pichilingüe Guevara se les indica ser el número dos del Grupo Paramilitar Colina y brazo derecho del mayor Santiago Martín Rivas, acusado de haber participado en la matanza de los estudiantes de la Cantuta y Barrios Altos. El humilde domicilio ubicado en el asentamiento humano Keiko Sofía Fujimori, Manzana B, lote 23, a la altura del kilómetro 37 de la Panamericana Norte, en Ventanilla, pertenece a Teodoro de la Cruz, un obrero eventual quien por su precariedad económica se vio obligado a alquilar una de sus habitaciones a Pichilingüe Guevara, quien vivía a salto de mata y que mejor lugar para burlar a la justicia. Pero la suerte no le sonrió por mucho tiempo, la policía venía pisándole los talones y solo la perseverancia rindió frutos al ser capturado sin oponer resistencia. La cuñada del propietario del inmueble, Ana Díaz, sostuvo que su familia desconocía su oscuro pasado y por razones de índole económico se le alquiló esta habitación. Sí alquilan la casa. Pero no puede alquilar porque también vivía Teodoro acá, pues. No, normal se alquilaba porque a veces la situación económica estaba bien fregada, a veces no había ni para que coman. Ajá, no había para comer. No toda la casa, sino solo cuartos. Cuartos, si querían se cocinaban ahí, les dejaba que cocinen, pero más no le puedo dar razón, no sé más. Hasta mi cama está ahí, me piden para que alquilen, ahí está mi colchón, ahí pueden verificar, ahí está también. Si ves más no te puedo dar ninguna razón más. Sí. Los vecinos también se mostraron sorprendidos por la captura del número 2 del comando Colina, quien nunca salía de la casa. Incluso sus alimentos le eran llevados hasta el domicilio para evitar el contacto con los demás y no dejar pista alguna. No, no, no le conocía el pato, yo creo. Vivían acá nada más. El pato tenía computadora, todo, y la llevaba así. ¿Y salía por ahí, en un ratito por ahí salía? No, no salía. ¿Siempre paraba adentro? Sí, hasta una semana acá no salió para nada. ¿Y quién le daba sus alimentos? ¿Dónde almorzaban? ¿Le traían la comida, dice? Mire, este, cuando han venido lo han encontrado al señor Carlos, que dicen, con los niños acá adentro. Y sobre el tema tenemos información en vivo desde la policía judicial. En el lugar nos amplía nuestro compañero Ítalo Quispe. Ítalo, te escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias, Rocío. Nos encontramos a esta hora en la policía anticorrupción, un lugar donde hace pocos minutos acaba de salir el señor Carlos Pichiringo, integrante del grupo Colina, a quien se le atribuye diversos asesinatos. Los familiares han llegado hasta aquí para pedir detención inmediata en una cárcel de Lima y también la presencia aquí en el Perú del ex presidente Alberto Fujimori, quien habría dirigido estos operativos. Ferdor Muñoz es hermano del profesor Hugo Muñoz de la Universidad de La Cantuta. ¿Qué nos tiene que decir respecto a la detención del señor Michimuwe? Es uno de los logros que está haciendo la policía. Ya la mayor parte de los criminales ya están detrás de rejas. Lo que falta es esclarecer toda la situación. Porque ellos tienen la consigna de callar todos los crímenes que han cometido. Parece que es una consigna de Fujimori y Montesinos, igual que él, parancallados. Estamos también con la señora Raida Cóndor, ella es madre de Armando Amaro. ¿Qué nos puede decir respecto a esta detención, señora? Pichilingue, derriba, los mismos asesinos. ¡Dirriba, los mismos asesinos! ¡Dirriba, los mismos asesinos! Gisela Ortiz, también es hermana de uno de los estudiantes. ¿Qué nos tiene que decir respecto a la detención? Bueno, nosotros estamos contentos con esta detención de Pichilingue, quien también es uno de los asesinos de nuestros familiares. Esperamos que continúen con todos los miembros del Grupo Colina, así como también con todos quienes tuvieron responsabilidad directa y con la casa de nuestros familiares. La doctora Gloria Cano también es la abogada de los estudiantes del caso Cantuta y del caso Barrio Salto. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo queda el caso de este momento? Bueno, tienen que proceder a tomar la declaración. Pichilingue tiene que responder por el asesinato de las personas en Barrios Altos, así igualmente por el asesinato de las personas de Cantuta, por la desaparición y muerte del periodista Pedro Llauri, igualmente por la desaparición y muerte de los campesinos del Santo. Tienen que responder ante una serie de investigaciones, aún en la Fiscalía, como la masacre y muerte de la familia Rodríguez en Huacho, igualmente a los de un medio de Chambal. Y nosotros conversamos con el doctor Miguel Pujo, se termina el cerco del Grupo Colina. Sí, y nosotros creemos que faltan algunas personas, y sobre todo el principal responsable de todo esto que es Alberto Fusimori. Por eso acertamos a las autoridades a continuar con el trabajo para la expedición del Grupo Colina. Muchas gracias, doctor. Hay que indicar que los familiares en los próximos minutos están en el Palacio de Justicia, en el lugar donde ha sido trasladado a la carceleta, el señor Carlos Pichilingüe, integrante de Grupo Colina. Esta es la información del estado de Jesús María Rodríguez. Adelante. Gracias, Cítalo. Y para complementar la información, tenemos imágenes, y podemos ir ya con ellas, del traslado de Carlos Pichilingüe desde los juzgados anticorrupción a la carceleta de Palacio de Justicia. Aquí están, estas son las imágenes del traslado. Lo tenemos en pantalla. Recordemos que él había estado escondido en el asentamiento humano Keiko Fujimori de Ventanilla. Este sería su último refugio.